En su vivienda en el barrio Simón Bolívar quedó el vacío de la presencia de Diego Saravia. Sus familiares, quienes estuvieron con él hasta el último minuto, hablan de la persona que todos conocieron y a la que los hizo reír siempre con sus ocurriencias. Ahora la tristeza derrumba esa alegría que siempre demostraba con los suyos y solo hay espacio para sus bellos recuerdos. Una persona que fue alegre, muy compartidario con la gente. Mejor dicho, se hizo conocer a mucha gente como él. Él era una persona que se caracterizaba por su alegría. A él le gustaba mucho lo de la Carranga, lo que era lo de los viajes, a él le gustaba mucho viajarse, se integraba mucho con la gente. Y pues lamentablemente ahora ya se nos fue, nos quedan los lindos recuerdos de él. A mucha gente también le quedan sus recuerdos. Para que vivan nuestros corazones por muchos años. Su alegría permanece en el corazón de ellos que siempre vieron sus momentos. Hasta el último, hasta la última noche que lamentablemente se nos fue, nos hizo reír y nos hizo... No tengo palabras porque se portó una excelente persona con nosotros. Hasta el último momento nos hizo reír. Igualmente a todos los que lo conocían, todo el mundo sabe que él era así, alegre, con su autoestima muy alta. Y lamentablemente pues nosotros, la familia, nos deja un gran vacío, como a muchos amigos, personas, muchos allegados a él también le deja un gran vacío en sus corazones. Él empezó con los carrangueros y ahí empezó su vida humorística, con los alcaldes de Ábrego, con todos. Él se integraba mucho con la gente y empezó hacia adelante. Y ahí comenzó su vida hasta el último día que se nos fue. En su vivienda vive su legado y su risa se escucha en medio del dolor que causa su inesperada partida de un joven risueño y soñador.